La Escuela Municipal de Música y Danza de Ginés, dependiente de la Delegación de Cultura del Ayuntamiento, celebra este miércoles 28 y el viernes 30 sus habituales audiciones de primavera, que tendrán lugar ambos días en el Teatro de la Casa de la Cultura El Tronío, con entrada totalmente libre. Durante el acto, familiares y amigos podrán comprobar de primera mano las evoluciones de los alumnos. En esta ocasión participará el alumnado de todas las especialidades instrumentales, además de rock, canto y danza. Las citas con la música son este miércoles día 28 a las 7 y el viernes día 30 a las 6 en la Casa de la Cultura El Tronío.